Señoras y señores de nueva cuenta, en los recuerdos del toro, hoy tenemos una de las estrellas que es sensacional en los corridos chacalosos y más que nada en la nueva producción que trae. Aquí tengo nada menos que Alas de la Sierra. Pues aquí andamos señores echándole las ganas y listo a representarnos hoy en la noche aquí en el toro. Yo me refiero a Alas de la Sierra porque eres bien chacaloso o simple y sencillamente tus corridos así son. Son corridos bravos y pues inclusive en discos que se han sacado se le han puesto sus títulos y más bien de ahí vienen los chacalosos de los corridos. Bueno, también el origen hay que saberlo que el origen es de Sinaloa. Así es, cerquita de Mazatlán. Esto es un ranchito, un pueblo o la ciudad que se llama... Es un pueblito donde nacimos en San José del Cañón, cerca de Mazatlán. Qué obvio, qué le estoy diciendo. Bueno, el día de hoy vamos a tener tu presentación aquí en el Toro Night Club, en este video que vamos a guardar para los recuerdos del toro. Y también quiero que me platiques de lo que es Loquera tras Loquera, que es tu nueva producción. Así es, un nuevo disco donde se titula Loquera tras Loquera. Es un tema de un corrido que viene en este disco. Y el tema que estamos promocionando en este disco se titula El Canto al Inmigrante. Estás apoyando aquí como quien dice a la inmigración. Así es. Y cuál debe de ser y sobre todo ahorita en la temporada que estamos hablando de política y que vienen los candidatos. Haciendo historia aquí en el Toro de San Francisco. As de la Sierra, ¿cuál es la opción que tú has tenido así como para seguir activo? Ya ves que han pasado tantas historias medias, tristes, feas y crueles. ¿Y por qué el As de la Sierra se sigue imponiendo con tu estilo? Así es, pues de hecho, gracias a la gente que le ha gustado y le sigue gustando. De hecho, hasta después de tanto tiempo de carrera artística, tenemos 12 años de carrera. Y pues la gente nos sigue apoyando y seguimos grabando discos, corridos, canciones. Esta carrera del As de la Sierra es sensacional porque donde te presentas, alborotas la gente. O sea, yo hablo de alborotar la gente, ¿no? Lo que es alborotar la gente. No sé cuántos corridos has grabado. ¿Cuántos discos has grabado? Hay 32 discos, 36 discos a la venta, 36. No podía yo reguardar. Yo nada me acuerdo de esta sierra, la otra sierra que es uno de tus éxitos consagrados ya. O sea, eso es como, si eres el As de la Sierra, ese corrido o esa canción ya es tuya, como quien dice, ¿no? Así es. ¿Tú crees que antes de entrar al escenario te puedas aventar una frasecita, una partecita de esa canción? Claro que sí. A ver, ¿cómo dice? De esta sierra a la otra sierra se divisa San José. Vida mía de mis amores que me vine y los dejé. Oigan, nada más esto. Los que están viendo este video, imagínense. Atrás de cámaras hay más gente, claro. Pero yo lo estoy sintiendo como que ahora sí lo estamos disfrutando. Camarógrafo.